Estás mintiendo Y tú decías que me amabas, me adorabas, que me querías Pero es mentira, todo es mentira, vete ya ¿Por qué estás mintiendo? Escúchalo siempre en la razón, mi amor ¿Por qué estás mintiendo? Terminemos de una vez, será mejor Terminemos de una vez, será mejor Eres mala, muy mala Eres mala, eres muy mala, eres perversa, muy perversa Una mujer que no tiene corazón ¿Por qué decías que me amabas, me adorabas, que me querías Si al final eso no era realidad? ¿Por qué estás mintiendo? Escúchalo siempre en la razón, mi amor ¿Por qué estás mintiendo? Terminemos de una vez, será mejor Terminemos de una vez, será mejor ¿Por qué estás mintiendo? Si tú ya no sientes de una flor, mi amor Si tú ya no sientes de una flor, mi amor ¿Por qué estás mintiendo? Terminemos de una vez, será mejor Terminemos de una vez, será mejor Terminemos de una vez, será mejor No son DUBA el final decir,enda por mi amor De una vez, será mejor No son aquí, será mejor Cuatro, la vez, será mejor ¡Gracias!